Hola gente, ¿qué vemos? Saludos de nuevo y estamos en un nuevo video más en el canal Y el día de hoy les voy a traer un unboxing En esta ocasión es un dispositivo de una compañía Llamada Fossibot, la verdad no los conocía Pero sacaron esta tablet que se llama DT1, y uno de los puntos importantes por los cuales Me llamó mucho la atención aceptar esta colaboración Fue porque esta tablet, es una tablet que cuesta Ahorita en este momento está en oferta y se encuentra Aproximadamente como en $3,400 En AliExpress Y bueno, esto en dólares serían más o menos Como unos $160 $170 dólares A lo mucho, o sea realmente depende como esté el dólar Ahorita, pero o sea no pasa de $200 dólares Y es una tablet todoterreno Es uno de los puntos principales, y antes de comenzar con las especificaciones Lo que es el paquete trae la tableta El cargador, el cable USB La película anti-explosión Le llaman, pero bueno es una mica protectora Tenemos también lo que es el pin para tarjeta SIM Porque si, es una tablet que recibe tarjeta SIM Con lo que es el manual y la tarjeta de garantía Y se van a preguntar a ustedes ¿Dónde está la funda? Porque muchas tablets que les he traído en el canal Así de bajo costo Ya vienen con funda Pero esta no lo necesita Es el punto principal de esta tablet Que es una tablet todoterreno Y es algo que me impresionó bastante Porque ya pareciera que trae un case Y la sensación al tacto es muy similar A el cuero falso O sea, está muy texturizada la parte de atrás Me gusta mucho como se siente El diseño está buenísimo Cuenta con tapones de seguridad en los puertos Para que no le entre el agua Ahora, esta sí resiste mucho tipo de maltratos Vamos a hablar un poquito de ese tema Porque en su canal oficial Nos ponen test donde la congelan Donde la queman Donde la golpean Donde la atropellan Donde la avientan Y no le pasa nada Aquí he visto que muchas madres de familia Tienden a regalarle a sus hijos chiquitos tablets Y esto es perfecto Porque así es Si el niño la avienta No le pasa nada Y eso es una tablet que Pues tampoco es tan excesivamente cara Así que es un tema que También yo creo que puede llamar mucho la atención Porque a pesar de que sea tan económica Viene con especificaciones bastante jugosas En mi opinión por 3 mil pesos Tenemos un CPU MT8388 De 12 nanómetros 8 núcleos Que van a 2 gigahertz Y en este caso Pues este Le estoy instalando varios juegos Que vamos a ver más adelante En cuanto a la pantalla Tenemos una pantalla de 10.4 pulgadas Con resolución de 1200 x 2000 Bastante buena la calidad Tenemos 8 GB de RAM Y tiene más 8 GB de RAM expansibles Ya saben que está muy de moda Últimamente por allá en China Hacer dispositivos que tengan esta opción En ajustes Que te permite poner RAM virtual Como el archivo de paginación En Windows Tenemos en cuanto al almacenamiento 256 GB de almacenamiento Más slot para tarjetas SD También tiene slot para micro SIM Si quieres ponerle tu número de teléfono Y así puedas tú hacer llamadas Y todo desde ahí Y esto es un punto muy importante Ya trae buen espacio Y puedes incluso meterle ahí Tarjetas de hasta 1 TB Así que está muy bien eso Cosa que ya no se ve mucho últimamente Pero esta si lo trae Y tenemos una cámara frontal De 16 megapíxeles Con una calidad bastante buena Diría yo que Es uno de los puntos Que también me sorprendió Yo esperaba Usualmente dispositivos de este precio No traen muy buenas cámaras Pero la cámara frontal Es buena Se ve de buena calidad Excepto que obviamente De noche Se ve algo lenta Pero de ahí en fuera Cuando hay buena iluminación Si se ve muy bien La cámara trasera Es de 48 megapíxeles Es un lente Que también me sorprendió Para bien Porque las fotos que toma Son bastante decentes Para una tablet Enfoca bien Y puedes por ejemplo Tomar fotos de documentos Y este tipo de cosas Que necesites para el trabajo O si le cerraras a tu hijo Pues para que escanee por ahí Tareas O para que le tome fotos A las tareas y demás Funciona muy bien la cámara Tenemos una batería De 11 mil miliamperios Que tiene carga rápida 18 watts Y le dura bastante Es uno de los puntos También que me gustó Mucho de la tablet Porque le di uso rudo Y aguantó muchísimo Tenemos por acá También lo que es GPS También tiene lo que es Giroscopio Cosa que de repente También dispositivos baratos Que hemos visto Pues no tienen soporte Para giroscopio Y en este caso Si lo tiene Lo probé con juegos Que van a ver más adelante Dicho eso Continuamos con el tema Que sé que mucha gente Va a estar preguntando El rendimiento ¿Cómo corren los juegos? Pues estuvimos probando por ahí Evidentemente No puede faltar aquí en el canal El Genshin Impact Que es uno de los juegos Yo creo que más exigentes Y que se ven muy bonitos Y acá sí Esta tablet le costó Déjenme decirles Que sí tuve que poner Genshin todo al mínimo Pero lo corre Y sí tiene sus lagazos Les he de decir que Grabando pantalla Sí se me lagueaba Y todo al mínimo Entonces acá Un punto que obviamente Si no graban pantalla Les va a correr mejor Aunque he de decirles Que sí es jugable Y entre momentos Por ejemplo Cuando estás en el abismo O lugares cerrados Corre un poquito mejor Que cuando estás en el mundo abierto O lugares como Sumeru Es donde ya se empieza A trabar un poco más Pero es jugable Y otro juego Que ahorita ha dado mucho Que hablar Que también quise testear En este video Es Rainbow Six Mobile Y wow Quedé boquiabierto Y más que nada Por el Rainbow Six Porque es un juego Que les dije en la review Y mucha gente dejó En los comentarios También eso ¿No? Que sí está muy bien optimizado A pesar de ser una beta Que logró correr bastante bien En esta tablet Que es económica Los gráficos Se pusieron en automático No me dejó cambiarlos En este dispositivo No sé por qué Pero aún así Pues está corriendo Bastante decente No noté tirones feos Ni nada De hecho De todos los juegos Que estuve testeando Fue el que mejor me corrió Y yo me quedé Que abierto Porque Rainbow Six Se ve muy bien Para que corra también Es uno de los milagros Más interesantes Que hemos visto En la comunidad Recientemente Porque bueno Tenemos el tema Por ejemplo Que vamos a hablar Del siguiente juego Que es Warzone Que es un juego Que se ha dado mucho Mucho de que hablar Por su mala optimización Y sí De hecho Me sorprendió Que corriera O sea Quise jugármela Dije lo voy a instalar A ver qué pasa Y sí corre Pero uff No podría decir Que es jugable realmente O sea sí Es jugable Si es que te acostumbras A los lagazos Es más o menos Como Genshin En ese aspecto Pero acá Tiene más problemas Cuando hay mucha gente En pantalla Empieza a trabarse Muy extraño Pero bueno Aquí el gameplay Habla por sí solo Sí, sí es jugable Pero no lo recomendaría Realmente Pero quería hacer la prueba Quería llevar la tablet Al límite Al máximo A ver hasta dónde aguantaba Y yo creo que su límite Es Warzone Mobile Definitivamente Y pues quise también Instalar Fortnite Porque también es un juego Muy exigente Pero no me dejó Decía que no era compatible Así que bueno Ahí se las debo a esa prueba Pero tenemos también Que le estuve instalando Minecraft Y el Minecraft Con lo que es gráficos Por default No le moví los chunks Ni celosamente Ni nada Así como viene de fábrica Esta última beta Que tenemos que ya corre De repente En momentos Si va a 60 Si no graba pantalla Cuando ya hay muchos árboles Bosques y demás Me fui a este bioma Un poco más poblado Para ver el rendimiento Y si llega a bajar De 60 a 35 Pero se queda Muy jugable Creo que es de los También más jugables De este video Pero obviamente Pues es Minecraft Está también Muy bien optimizado En ese aspecto Lo corre bien Tenemos otros juegos Como por ejemplo El New State Que este Lo corre en medios Y en altos Sí De hecho sí Pero grabando pantalla Hay tirones Entonces Lo ideal para jugar Súper fluido Yo les recomendaría Que lo corran en medios Bajos O bajos Pero sí se puede jugar En medios y en altos Aquí pueden ver Lo que es la calidad En general Se comportó bien En situaciones tranquilas Ya cuando hay tiroteos Con muchas personas También en medios Y altos Y por esta razón Mejor decidí A mitad de la partida Bajarlos A medios bajos Para poder jugar Sin esos pequeños tirones Pero igual Es jugable Se ve bien Aquí como les comento El gameplay Ustedes lo pueden observar Y apreciar Y pues de momento Fue todo lo que estuve testeando Porque en sí Le quise instalar EGNS Para ver si emulaba Switch Que es algo muy común Que hago por acá en el canal Con todos los dispositivos Pero no No corre juegos de Switch Ni de broma O sea No me abre la aplicación En sí Entonces No es compatible Con este procesador Me imagino Pero en general Para una emulación Más sencilla Si te puede emular Por ejemplo PlayStation 1 Te puede emular 64 Wii Q Así que nada gente Quiero que me dejen en los comentarios Que les pareció Esta tablet En serio Si quieren aprovechar la oferta El link va a estar por ahí En la descripción Yo creo que es un buen dispositivo Una alternativa bastante buena Para quien no quiera Desfalcar todo su dinero En un dispositivo Para poder hacer sus tareas Que aguante golpes Que tenga buena batería Y que te corra A los juegos más recientes Si lo hace O sea Si lo hace No en máximos Pero si los puedes jugar Al menos Porque yo aquí en México He visto tablets De 3 mil pesos Si las llegas a ver En tiendas Y no te corren Ni el Facebook Entonces Yo creo que por 3 mil pesos Que al menos te corren Estos juegos Está muy bien Y ya te ofrece Todo lo demás De la resistencia La buena cámara Y demás Yo creo que vale Bastante la pena Pero bueno Ustedes me dirán Que les pareció Lo que es la tablet Quiero que me dejen en los comentarios Sus opiniones Y pues por mi parte Creo que sea todo por este video Espero que les haya gustado Déjense un like si les gustó Y no olviden suscribirse Y activar la camarita Porque justo después de este video Se vienen unas Monster News Buenísimas Con un montón de lanzamientos Que han estado pasando Betas y noticias Muy chidas Que sé que les van a gustar Así que nada Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y bye